Y la palma, la palma, la palma, la palma arriba Así, para la señora María Esparza y familia Un saludo, la familia para vecinos Y la palma, la palma, la palma, la palma La palma, la palma, la palma La palma, la palma, la palma, la palma, la palma La palma, la palma, la palma, la palma La palma, la palma, la palma, la palma La palma, la palma, la palma, la palma